La banda está muy ansiosa Porque la primera vez que hicimos la gira en el 2008 Que llegamos a Chile Fue brutal En muchos sentidos La banda está con una ansiedad Como por ver la respuesta de la audiencia chilena Que se sabe que es bastante enérgica Entonces hay como que mucha expectativa por eso ¡Voilá! Bien de estar de vuelta en Santiago También estoy contento de escuchar que este lugar está vendido Casi, casi, casi Así que si no tienes tickets ¡Vamos de vuelta para ti! ¡Vamos de vuelta la próxima vez! ¡Gracias por ver el video! Siempre ha sido increíble, una gran audiencia y un gran show, una buena idea y una buena vida. Siempre ha sido así, pero tal vez esta vez fue la mejor manera. Más personas vinieron y me quedaron más en unidad, más en una vida, más en una vida, más en un mensaje espiritual. Así que fue muy bueno. Es increíble tocar este set, porque no solo es importante para Mayhem, sino que es importante para toda la escena. Este álbum es especial. Cada vez y en cualquier lugar jugamos, es especial. Y cada vez intentamos dar el máximo de nuestra parte. Y han sido muy grandes respuestas aquí en Sudamérica. Pero esta noche fue muy bueno. Yo diría que era quizás más increíble que las otras escenas. Pero tuvimos algunas cosas muy geniales. Los fans están increíbles. Ellos daban tanto de vuelta. Están tan dedicados. Estamos dedicados también. Desde que hemos estado aquí por tres décadas. Pero ya estuvimos en tres años. Ya tinham... Ustedes van de antes... Están conocidas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!